Ante las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a Rafael Ortega Murillo y a la distribuidora nacional de petróleo de NP Petronik, el economista Néstor Avendaño explicó sobre los posibles riesgos que esto traería a la economía del país. ¿Hay riesgos sobre la generación de electricidad? Tampoco, porque de NP no comercializaba el fuel oil. La empresa que comercializa el fuel oil es Puma. ¿Podrá haber caída, otra caída adicional en la producción de bienes y servicios? Recordemos que el diésel es un insumo muy importante para la producción de bienes y servicios. Por lo tanto, habría cierto riesgo, porque de NP sí comercializaba más del 90% del total de combustibles, gasolinas y diésel. Hablo en términos de volumen. Haciendo una breve simulación, detectamos que si la oferta de diésel disminuye 10%, una caída razonable, el Producto Interno Bruto cae 0.2%. O sea, hay una caída de dos décimas porcentuales en el volumen de producción de bienes y servicios del país, con una caída del 10% en la oferta de diésel. Afectaría a las empresas productoras de bienes y servicios. Con 73 votos a favor, la recién sancionada distribuidora nicaragüense de petróleos DNP Petronic fue nacionalizada este pasado sábado durante una sesión que se desarrolló en la Asamblea Nacional. Bueno, DNP era la empresa más importante en el suministro de gasolinas, super y regular y de diésel. Dominaba el 30% del mercado de combustibles en el país. Era una empresa importante. Independientemente que se nacionalice o no, hay algunos riesgos. Pero también hay que evitar, diría yo, malas interpretaciones o algunas falacias que comienzan a circular en las redes sociales. Por ejemplo, en el caso de la DNP, nosotros vemos que no hay problemas en el, llamémoslo así, en los precios de los combustibles. Los precios de los combustibles son fijados en función del precio de la costa del Golfo de los Estados Unidos. Pero si hay problemas de almacenamiento, podríamos observar cierta alza de precio si las contrataciones de las futuras importaciones se realizan en el mercado libre o el mercado spot, como se le llama en inglés. Son compras de combustibles en alta mar, porque si el alcohol se vende a precio internacional, no a precio de la costa del Golfo. Noticias 12, Teresa Reyes.